Bienvenidos a nuestro resumen semanal número 15 de noticias, lanzamientos, ofertas y novedades PlayStation del 30 de enero al 5 de febrero. Bungie comenzó a enviar por correo un cuestionario simple, con la finalidad de saber por qué ya no están jugando Destiny, en la que pueden indicar el grado de satisfacción del 1 al 5 e incluye un recuadro para que dejen sus comentarios. Hace mucho, mucho tiempo que personalmente me canse del juego por lo repetitivo que resulta, y a pesar de los cambios realizados con la llegada de El Rey de los Poseídos, las 4 horas que incluye de misiones nuevas, cuando mucho, no fueron lo suficiente para hacerme regresar al que en su momento prometió ser una experiencia que duraría por años. ¿Ustedes siguen jugando Destiny? ¿Están a gusto con la variedad del juego? Díganoslo. PlayStation ha anunciado un nuevo bundle de Uncharted 4 con consola PlayStation 4 incluida con diseño exclusivo, la cual estaría disponible el mismo día que el juego, es decir, el 26 de abril. Este bundle incluye PlayStation 4 de edición limitada de 500 GB en gris azul, resaltando una imagen serigrafiada de Nathan Drake, DualShock 4 edición Uncharted 4 y copia del juego Uncharted 4 ActiveCent. El precio para México o en su defecto Latinoamérica aún no ha sido confirmado, aunque sabemos que en Estados Unidos será de $399 dólares. El DualShock 4 edición Uncharted 4 podrá adquirirse por separado y su precio será de $65 dólares. Lo que sí nos decepciona sin duda es que Sony haya decidido incluir un disco duro con capacidad de 500 GB y no de 1 TB. Siempre hace falta el espacio y más cuando los juegos ocupan alrededor de 35 y 55 GB. El lanzamiento de Dragon Quest Builders ha disparado las ventas de PlayStation Vita en Japón, arrebatándole a 3DS el primer puesto en ventas de consolas. Y no solo eso, también ha catapultado las ventas de PlayStation 4. La semana pasada PlayStation Vita había vendido tan solo 14,999 unidades, y esta semana prácticamente llegó al doble, alcanzando las 45,114 unidades. Por su lado, PlayStation 4 pasó de 24,441 unidades a 32,557, ubicándose en segundo lugar, y 3DS, quien tenía el primer puesto con 31,452 unidades la semana pasada, cayó al tercer puesto al lograr solo 22,593. Square Enix nos ha informado de la llegada de la actualización 3.2 para Final Fantasy XIV, que llevará por nombre de Gears of Change, y estará disponible este mismo mes, en concreto el 23 de febrero. Esta actualización ofrecerá una selección de contenido diseñado para ayudar a los nuevos usuarios mediante el nuevo sistema Mentor, que permite a los jugadores de nivel alto ayudar a los principiantes. Por otro lado, contará con dos nuevas mazmorras, The Anti-Tower y The Lost City of Andaporn Heart, cambios en el sistema de materias y el nuevo rey Alexander Midas, al cual podremos acceder tras completar Alexander Gordias. El excéntrico y para otros simpático Yoshinori Ono, aseguró que no habrá problemas de conexión en Street Fighter V, esto a pesar de que durante su última fase beta fueron continuos, sobre todo al buscar adversarios y durante los combates. No obstante, Yoshinori Ono, productor ejecutivo del juego de peleas y máximo responsable de la saga, confía en que todos estos problemas desaparecerán en la versión final del juego, que se estrenará en tan solo 10 días, precisamente el 16 de febrero. Esperemos que sea cierto o habrá miles de usuarios mentando madres en los foros de Capcom. Nos parece totalmente ridículo que un título enfocado exclusivamente en el multijugador online no corrija problemas esenciales, como equilibrar sus mecánicas y solucionar los problemas que lo plagan, como es el caso del más reciente shooter lanzado por Ubisoft, Rainbow Six Siege, que sufrió fuertes críticas durante sus dos fases beta y que hoy en día no ha logrado poner fin a errores puntuales como la mala detección de tiro, los desequilibrios del juego, inconsistencias al apuñalar a los enemigos o bien, cosas tan sencillas como un claro retraso en las animaciones que hacen imposible saber hacia donde están mirando los contrarios. Esperemos que Ubisoft lance pronto otro parche y solucione estos problemas, porque en un mercado plagado de shooters en primera persona, detalles como estos te dejan fuera por completo. Entre las novedades de la semana encontramos que ya pueden registrarse para la beta de Mirror's Edge Catalyst a través del portal del juego en www.mirrorsedge.com-beta. World of Tanks se actualizó a la versión 2.6 y con ello añade 7 nuevos mapas al juego. Doom ha confirmado su llegada mediante un nuevo trailer para el 13 de mayo de este año. Dark Souls 3 por su parte nos presentó a la nueva clase ladrón en un nuevo video. Square Enix publicó un nuevo video con gameplay de Final Fantasy XV y Rainbow Moon llegará a PlayStation 4 el 16 de febrero. Esta semana solo hay un lanzamiento destacado y se trata de Gravity Rush Remastered, el cual está disponible en PlayStation Store para PlayStation 4 por $29.99. La próxima semana se espera la llegada a PlayStation 4 de Unravel, el juego de plataformas protagonizado por el adorable muñeco de estambre llamado Jarl, el juego de aventura Firewatch, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 y la expansión The Following para Dying Light, así como la versión mejorada para el juego de zombies. Lamentablemente no hay nada que destacar en cuanto a lanzamientos para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Esta semana llegaron ofertas en títulos de Electronic Arts y Bandai Namco a PlayStation Store, entre los que les recomendamos los RPGs de acción y aventura Dark Souls 2, Dragon Age Inquisition y Ni no Kuni, el reboot de Need for Speed y Star Wars Battlefront. Aunque hay varios títulos de grandes franquicias como los son Sword Art Online, Crysis, Battlefield, Naruto, Dragon Ball y One Piece, por lo que les recomendamos echarles un ojo. Durante la semana estuvimos realizando transmisiones de Dark Souls 2, la beta de The Division y Gravity Rush Remastered, las cuales pueden encontrar en nuestro canal si se las perdieron o simplemente quieren volverlas a ver. No olviden dejar sus comentarios, pulgares arriba, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. Bye.